Bien, y formo parte de la staff de Caballeras Cinco Soles. Caballeras Cinco Soles me ha pedido que hable acerca de la casa a la que pertenezco, hablando de Harry Potter. Según el test, soy de Gryffindor, pero según yo, soy de Ravenclaw. ¿Por qué? Supongo que me identifique mucho con las aptitudes que tienen los de Ravenclaw, y aparte, pues, soy matadita, y entre todas esas habilidades, siento que pertenezco más a esa casa que a Gryffindor. Pero, pues, el test dijo que no, así que... Caballeras Cinco Soles me pidió que les dijera de qué casa de Harry Potter soy y por qué. Yo soy un Ravenclaw, porque es bastante sencillo, soy un nerd. Me encanta leer, pero yo no ser tan malo para las matemáticas y ciencias exactas. Estudio una ingeniería, apasiona conocer más, aunque tal vez no me sirva para nada el conocimiento, pero aún así me apasiona. Uno de mis pasatiempos favoritos durante fiestas es jugar juegos de mesa. Cuando me obsesiona un tema, me obsesiona en serio. Puedo pasar horas leyendo, investigando y aprendiendo. ¿Qué tal? Yo soy Losro, y Caballeros Cinco Soles me pidió que les compartiera mi casa de Hogwarts y el motivo del por qué. Todos saben que hay una página que te da tu casa de Hogwarts y te da tu patronos, entre otras cosas. Bueno, cuando yo hice la prueba, me salió Slytherin, y yo me rozaba hacer Slytherin. Hice la prueba un montón de veces con diferentes cuentas y seguía saliendo Slytherin. Hasta que una amiga me dijo, por esa misma razón eres Slytherin. Yo como de... ¿De qué casa de Harry Potter soy? Traído para ustedes por Caballeros Cinco Soles. Y como escucharon en la introducción, hoy me tocó hablar sobre mi casa de Harry Potter. Gracias a la suscriptora que nos los pidió. Pero es complicado, al menos para mí. Ya que hice algunos test. También leí todo Harry Potter desde el primer libro hasta el último. En mi niñez y un poco de mi adolescencia. Y teniendo un poco de conocimiento, diría que soy un Ravenclaw. Pero ser un Ravenclaw es complicado. Aunque mis actitudes y aptitudes tienen mucho que ver. Ya que me gusta la ciencia, me gusta leer libros de todo tipo, mitología y muchos más. Pero es contradictorio. Ya que se complica todo este asunto. No lo sé. Diría que es cuestión de alma y de corazón. Me gusta mucho la confianza que tengo en mis amigos. Soy valiente cuando estoy con ellos. Cuando decido ser amistoso con alguien es porque realmente quiero serlo. Me considero una persona que no es hipócrita. Y por ello, si tuviera el super sombrero seleccionador aquí arriba de mí. Le pediría como Harry. Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor. Así que, sí. Topaz Mercurí es Gryffindor de alma y de corazón. ¿Quién lo diría? Hola, yo soy Ximena y, contraria a la creencia popular, no soy Slytherin. Soy Gryffindor. Hice el quiz de Pottermore hace algunos años y salió que soy Gryffindor. Yo nunca me identifiqué con Gryffindor. Yo pensaba que era o Hufflepuff o Slytherin. Pero Gryffindor jamás. Pero a veces concuerdo en que sí soy Gryffindor porque a los Gryffindors se les describe como valientes. Y a veces pueden llegar a ser imprudentes por lo mismo. Pero es porque defienden algo que les gusta.